¡Largaron el premio Citelieu! Muy juntos tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1, abierto el 9, abrió hasta el 2, entre ambos el 4 y el 8. Más atrás quedan el 11, el 7, el 6, el 5, cierra a marcha el 10. Y contados los primeros 200, el 1 por dentro con cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 que sale a buscar el puntero. Se viene arrimando más abierto el 9, por dentro el 2, al 3 cuarto cuerpo en la quinta ubicación el 11, un cuerpo el 4, más atrás el 7, el 6, el 5, cierra a marcha el 10. Los competidores pasan por los 900 y el 1 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 y el 9. Más abierto el 11 y por dentro el 2 que salen a buscar el puntero, dos cuerpos quedan en el 4, al pescuezo el 7, a dos cuerpos el 6, a cuatro largos el 5, la cabeza, cierra a marcha el 10, mitad de codos a corta distancia. El 1 ahora con 3 cuarto cuerpo de ventaja sobre el 9 y el 11 que se lanzan en busca del puntero. Quedando abrió hasta el 2, más atrás el 8, el 7, el 4, el 6, el 5 y el 10. Los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 1 al frente con cuerpo y medio de ventaja sobre el 11 y el 9 que salen a buscarlo. Más atrás el 2, el 7, el 6 y el 4, descuenta los últimos 250. El 1 pequeña, la ventaja sobre el 11. Sofrena el 9, abre y vuelve a la carga. Más atrás quedan el 6 y el 2, 150 metros finales. El 1 mantiene ventaja sobre el 11, el 9, el 6 por dentro, el 2. Van en busca del disco, el número 1, de punta a punta, con ventajas apreciables. Sobre el 9, el 6 y cruzaron al disco. Gracias.